El juramento es el compromiso de ustedes para tomar conciencia de que esto es una carrera que va mucho más allá de todo. Este es el día en que hoy tienen que descubrir que van a ser verdaderos profesionales y una frase que siempre llevamos adelante con Rubén que es hora de hablar poco y hacer mucho. Acá comienza la historia. En este momento en que presente ante las autoridades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Canina de Gómez y en presencia de representantes de otras instituciones y público en general, nos aprestamos a tomarles juramento que lo integrará como bombero voluntario de nuestro Cuerpo Activo. Investido con la autoridad que me otorga la Federación Santa Fecina de Bomberos Voluntarios de Carácter de Jefe de Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Canina de Gómez, quiero recordarle que desde este instante ingresa usted a la institución que desde hace siglos y en todas partes del mundo nuclea a hombres y mujeres que han hecho un culto al valor, a la solidaridad, a la negación y al servicio desinteresado para con su prójimo. Desde ahora deberá responder usted con prostitut y sin que desmaye su voluntad cuando haya un ser humano que salvar o un peligro que vencer. Desde ahora muchos de sus semejantes dependerán de la fortaleza de su brazo y la interesa de su espíritu. Desde ahora el ideal que lo anima deberá germinar en acciones positivas que lo enaltecerán a usted y a la institución que representa, consolidando de palabra y hecho la índole humanitaria y altruista de nuestros servicios. Amparados por tales principios y propósitos, les pregunto, ¿jura usted cumplir y respetar con lo mejor de sí mismo, los ideales y fines enumerados? ¡Sí, juro! La comunidad toda espera que así sea y si así no lo hiciere, que Dios y vuestra propia conciencia se lo demanten. Esta es la primera promoción de aspirantes a bomberos que desde que somos asociación son federativos. O sea, es la primera promoción que se hace el curso que brinda la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Santa Fe. Así que es un doble orgullo para nosotros porque estos chicos, chicos y chicas que hoy van a curar como bomberos, que pasan a integrar el cuerpo activo, han sido minuciosamente en los exámenes revalorizados y estos chicos han tenido unas excelentes notas. Dentro de las promociones, las más altas pertenecen a este cuerpo bomberos, lo que hace que nos sintamos doblemente orgullosos porque quiere decir que todo lo que se fue haciendo durante estos años y todos estos chicos que están acá no fue en vano. Es importante. No con muchas palabras, pero felicitarlos fundamentalmente. Creo que hay pasos que son el de ser federativos es un paso más para ustedes, una conquista para todo el cuerpo municipal y no lo es. Es federativo. Pero bueno, en el corazón nuestro siempre está y creo que es la idea. Desde ya, de parte de la Intendente Municipal, dejarles los saludos, felicitar a los egresados, se llama así, a los egresados y bueno, dejarles nuestro sincero acompañamiento siempre. Gracias. Saludo a la actitud de la comunidad de Cañada de Gómez por el acompañamiento y por los logros, por la jerarquía, por el equipamiento y por el progreso de la asociación. Saludo a la actitud de la municipalidad por el acompañamiento y el permanente aporte a la asociación. Saludo a la actitud de todos ustedes por el servicio permanente, a la comisión, por la predisposición y el trabajo de todos los días. Y quiero aprovechar este momento relacionando la actitud de ustedes cuando van a un siniestro en relación a los deseos que uno siempre tiene para el año que se inicia. Mis deseos como integrante de una sociedad para el año que viene es que nos reconozcamos en el otro como si fuéramos nosotros mismos. Y esa es la actitud, entiendo, que un bombero tiene cuando corre a salvar a alguien, a socorrer a alguien. Reconoce al otro, al problema del otro, como si lo padeciera él mismo. Y por eso esa actitud, esa actitud noble de acudir al siniestro, a la urgencia. Me parece que si el deseo ese, que es actitud de ustedes presentes, se puede materializar en un futuro para todos los integrantes de una sociedad, muchísimos problemas se resolverían. Que nos reconozcamos en el otro como a nosotros mismos. Muchísimas gracias por la invitación. Felices fiestas, muy buen año para todos y adelante.